Adelante, muchachos. Los ingredientes para el pollo a la cacerola son... Un pollo en piezas... 500 gramos de tomate rojo, media cebolla, cuatro dientes de ajo, 12 papitas cambray, tres zanahorias, una taza de aceitunas, un tercio de taza de alcaparras, ocho hojas de laurel, tres ramas de tomillo, cinco ramas de perejil picado, una cucharada de orégano, una cucharada de pimienta quebrada, una taza de vino blanco, un tercio de taza de aceite de oliva, el jugo de un limón, sal al gusto, y para complementar y servir, arroz rojo. ¡Ah, qué rico, ¿verdad, muchachos? Bueno, pues esto es bien fácil prepararlo, y bien delicioso. Miren, lo único que va a tardarse un poquito, es el pollo, familia, con su aceite de oliva, lo va a ir sellando, ahí están las piezas de pollo, ya selladitas, no lo va a cocer, únicamente le vamos a dar una doradita, ya que quedó sellado el pollo, lo que va a hacer es lo siguiente, vamos a hacer una salsita bien rica. Miren, vamos a poner el tomate rojo, listo, ahí está el tomate, el pimiento morrón rojo asado, lo vamos a poner, también va molido, vamos a poner la cebollita, vamos a poner el ajo, y vamos a poner la sal para todo nuestro guiso. La verdad que sí, muchachos, queda bien bueno este pollo, y algo que me encanta, lo vamos a moler con el vino blanco, listo, lo vamos a poner en la licuadora, y la muñeca de la licuadora, ahí está, bien preciosa, vamos a empezar a molerlo, a que muela perfectamente bien, a que todo se integre, todos los sabores, listo, ahora lo que vamos a hacer, pues es vaciar, todo esto sobre el pollo, y usted puede agregar otra tacita más de agua, mire, lo vamos a vaciar esa tacita de agua, listo, en nuestra licuadora, le bajamos todavía lo que estaba por ahí, y ahora familia, vea lo fácil, gracias Gamaliel, lo fácil que es hacer esto, vamos a poner las papitas cambray, todo lo vamos a ir distribuyendo, porque no le vamos a menear, ni le vamos a poner nada, las papitas cambray, vamos a poner las rodajas de la zanahoria, chequen aquí de rápido, vamos a cocinar, vamos a poner alcaparras, que le da un sabor delicioso, si no las tiene en casa, no le ponga, le pone lo demás, vamos a poner las aceitunas, que están sin hueso y en rodajas, vamos a poner las hojas de perejil, listo, vamos a poner el orégano, vamos a poner las hojitas de laurel, vamos a poner pimienta negra quebrada, el jugo de limón, listo, vamos a poner las ramitas de tomillo, familia, que son maravillosas, y es una bendición, cuando tenemos el tomillo fresco, y es todo, ya la sal la pusimos en la salsita, vamos a tapar, y ahí lo vamos a poner a fuego bajo, más o menos, a mí me gusta dejarlo una hora, que se cocine como una barbacoa, una hora, una hora, quince, ¿cómo le va a quedar? chequen esto muchachos, ahí van, a la una, a las dos, y a las tres, miren nomás, qué chulada, de pollo a la cacerola muchachos, es maravilloso, solito, no le tiene que estar meneando, no tiene que hacer más nada, que servirlo, ahí está, solito, tenemos la comida, solito, se cocinó, y no hay mucho por hacer, vamos a servirlo, en un platón bonito, miren nada más, qué cosa tan buena, ahorita, limpiamos nuestro plato, pero para que vean, miren nada más, no se les antoja muchachos, el pollo se está deshaciendo, qué cosa tan buena, miren nada más, esto es, va a ser una servilleta, por favor Gamaliel, ahí estamos, sirviendo nuestro pollo a la cacerola, es realmente delicioso, ahora sí vamos, pásame otra por favor, miren porque aquí estamos, limpiando nuestra olla, qué bonito se ve en este platón muchachos, y qué delicioso, usted lo va a servir, con una sopita de arroz, le va a quedar, maravillosamente rico, pero no está súper antojable muchachos, qué rico verdad, y lo más importante, cuánto nos tardamos en hacerlo, nada, realmente le voy a poner, un rodete de arroz, para que se vea, bien bonito, chequen, ahí vamos muchachos, ahorita lo acomodamos, el arrocito bonito, y vea esta bendición, imagínense poner esto en su casa, al centro de la mesa, para que cada quien se sirva, a su gusto, díganme si no está precioso, ponerlo así, y servirlo de esta manera, en un platón, no tenemos que estar meneando, no tenemos que estar, haciendo mucho trabajo, en la cocina, realmente solito, lo preparamos, y solito, lo vamos a disfrutar, y qué bonito, plato, hasta parece, un plato, de restaurante elegante, ¿a poco no muchachos? ¿verdad que sí? de esos donde vamos, y pedimos la cuenta, y vamos a vender el carro, para venir a pagar la cuenta, miren nomás, listo familia, ahí está, qué bonito muchachos, nos quedó, mire, listo para un fin de semana, ¿a poco? imagínense que está, ahí les va, espérenme, ahorita me dan aplauso, imagínense que ya están, todos los comensales, en el día de campo, o en la mesa, en el jardín, y llego yo, con este platón así, muchachos, aquí les traigo la comida, para que coman, las buenas intenciones, dice Gamaliel, que como estoy con el pie, así, que ahí voy, y llego yo, llego yo,